de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del concesionario. Bien, amables televidentes, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado, gracias a Dios. Y como todos los sábados, estamos en su programa décima y decimero. Hoy, con la venia de Omar Moreno, yo soy Lucho Huelvas, y vamos a compartir con ustedes un programa que esperamos sea de su entero agrado. Se llevó a cabo, el pasado fin de semana, la cuadragésima versión del Festival Bolivarense de Acordeón. Y tuvimos, como es natural, entre otros, los concursos de décima y piqueria. Del que aquí vamos a traerles algunas imágenes, no sin antes decirle que estuvieron compitiendo los decimeros Luis Enrique Suárez Suárez de Campo de la Cruz, Eliud Manuel Olivo Rojano de Santa Lucía Atlántico, Jorge David Negrete Castillo de San Bernardo del Viento, más concretamente de La Rada, Alfredo Rafael Martelo Escobar de San Joaquín, Julio Rafael Cárdenas Martínez del Carmen de Bolívar, Sergio Rafael Cano Osorio, entre otros, estuvo también de Soledad Dani David Zora Silvera y el poeta de Dios, como le llaman de allá de Soledad, también Alfonso Freyle Bovea. Esos fueron los ocho decimeros que estuvieron este año engalanando la oralidad en el marco de la cuadragésima versión del Festival Bolivarense, que no tuvimos la oportunidad de cubrir todo lo que aconteció en la la primera ronda, este año la ronda, la décima tuvo solo dos rondas, una ronda eliminatoria y la final. La primera ronda eliminatoria se llevó a cabo el día viernes, de los ocho eliminamos dos y pasaron seis a la tarima, es decir, tres parejas y de donde allí sacamos los tres primeros lugares que vamos a irse los informando paulatinamente. Aunque no todo lo que ocurrió en la primera ronda se filmó, al menos con la colaboración de Alfredo Rafael, quien me facilitó su celular, unas imágenes y otras que yo tomé, porque yo estaba en la coordinación y no me era fácil. Pero hice lo humanamente imposible para que ustedes tuvieran hoy algunas de las imágenes que se llevaron a cabo en el marco de esa primera fase eliminatoria. Un festival que, gracias a Dios, fue artísticamente exitoso y que ha estado bombardeado de cualquier tipo de comentarios, comentarios buenos, comentarios adversos, y que en su momento la corporación, como organización, tendrá que hacer un pronunciamiento oficial ya se han desplegado por todas las redes sociales los ganadores de todas las categorías. Sé que hubo muchos aciertos, muchas cosas buenas. Entre esas, algunas, pues, se las vamos a mostrar aquí. Y a lo mejor se cometieron algunos hierros, hubo algunos errores, habrá que hacer algunos correctivos y valga alguna de las críticas para peizcarnos y que al interior de la corporación nos sensibilicemos y procuremos hacer mejor las cosas. Quiero desde aquí compartir una humilde opinión con relación a la dirección del festival. En mi opinión, la dirección estuvo muy bien llevada, los errores fueron colectivos, los asumimos como corporación. Entiendo que el señor presidente hizo lo que tiene que hacer un presidente, estuvo al frente de la batalla, estuvo siempre al pie del cañón. personalmente lo percibí así, siempre dio la cara y espero que la va a seguir dando para bien de la corporación y que no se va a negar a que los correctivos que haya que hacer se hagan para que la corporación crezca y el festival también sea un gran festival por siempre. Vamos entonces a iniciar con, aparte de lo que fue la primera ronda eliminatoria en la plaza principal Tarima 2 que quedaba en la parte detrás de la iglesia. Aquí les traemos esas imágenes. Con todo el conocimiento y con todo mi talento para ganarme el festival Martelo, te veo mal mi verso viene del cielo y eso tienes que verlo montado en esta tarima te traigo versos con rima para tirarte en el suelo Ya te noto la tristeza y te noto una flojera Eso a mí me desespera pero canto con certeza Con versos de mi cabeza hoy muestro que soy mejor No puedo darte una flor Porque esa no es la virtud No tienes la juventud Para ganarte al contendor Hay que contendor más flojo El que me ha tocado a mí Le canto con frenesí Y lo voy dejando cojo El piso que está de rojo Porque soy un decimero Y que sepa el mundo entero Que yo el verso no lo estanco Hoy yo le gano al de blanco Y hasta le quito el sombrero No tienes la contundencia Tampoco el entendimiento Y mucho menos talento Para seguir la secuencia Yo te digo la frecuencia Porque canto con altura Con esta mente tan pura Acepta que manifieste Los poetas como este Le hacen daño a la cultura Gracias, Roquey Muchas gracias a usted, Inicia Sola Inicia responde Cárdenas Si bien es recomendado Para ganar en Arjona Yo no creo que esa corona Hoy se vaya de mi lado Canta un verso improvisado Cántalo con frenesí Y mientras canto aquí Te digo que pasará Si le gane a tu papá Igual te gano a ti Enseguida yo te digo De mí no se va a escapar Si una cosa es mi papá Pero otra cosa es conmigo Te voy a dar tu castigo Porque estoy bien preparado Préstame mucho cuidado Yo tengo capacidad Y hoy te vas pa' soledad Muy triste y decepcionado Con ese verso asonante Creo que no me dices nada Tu décima improvisada Hoy se burla el comandante Yo por salir adelante Escucha lo que te digo Pues siempre soy el castigo Nunca me vas a ganar Porque suelo improvisar Aunque tú seas mi amigo Mi verso no fue sonante Te acabas de equivocar Te voy a enseñar a estructurar La décima consonante Porque mi mente es pensante Y es veloz como una flecha La gente está satisfecha Y enseguida yo te digo Cuando te enfrentas conmigo Hoy es de sí Más bien hecha Más rebelo que enfrentarlo es muy grato Lo digo y soy sensato Lo repito en este día Que improvisando poesía te ganaré No me importa si me ganas Pues te voy a demostrar Que al momento de cantar Yo a ti te cumplo las planas Y hoy aquí Con gente sana Que están viendo este evento Hoy a mi tierra represento Cantando aquí yo me ufano Y a ti Sergio Cano Hoy te doy Huete violento Déjate esa gritería Que eso no suena bonito Cántame con requisito Una bonita poesía Muéstrame tu gallardía Y también tu fortaleza Muéstrame si tienes destreza Improvisando esta tarde Deja de ser alarde Que yo tengo la pureza Yo soy quien tengo la pureza Lo digo en esta ocasión Pues canto de corazón Con humildad y nobleza Desde mi tierra cordobesa Cantando aquí yo he venido Cantando aquí yo he venido Y me siento agradecido Con este pueblo hermano Y hoy aquí Sergio Cano A ti te llega Tu pedido Estamos observando allí Lo que fue la intervención De Sergio Cano Primera vez que Sergio Cano Viene como concursante En el marco Del concurso de décima Porque ya él había estado Aquí en Arjona Pero fungió de jurado En una oportunidad Y esta vez bueno Se atrevió Se tiró al agua Yo creo que Ha estado también ya En otro No sé si es la primera vez No recuerdo Pero si es la primera vez Que interviene como concursante Aquí en Arjona Y lo estaba haciendo Con Jorge Negrete De la Rada Moñitos De Córdoba Antes Había intervenido Dani David Zora Silvera De Soledad Con Julio Rafael Cárdenas Martínez Julio Cárdenas Junior Hijo del Rey De Reyes De la Piqueria Del Festival De la Leyenda Vallenata Julio Rafael Cárdenas Guerrero Primera vez Que también Participa En la modalidad De décima En un concurso En el marco Del Festival Bolivarense Y la primera pareja Estuvo conformada Por Alfonso Freyle Y Alfredo Rafael Martelo Escobar Solo faltó Una pareja Que no tuvimos Tiempo De registrarla Pero bueno Eso fue aparte De lo que ocurrió En el marco De ese concurso De décima Voy a pedirle El favor A nuestro director Que está Comandando Ahí El 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 máster Que nos deje correr Las imágenes Que siguen Porque vamos A Hablar De Lo que ocurrió Posteriormente En la tarima Principal En el marco De la final Pero Que no Vamos a mostrarles Final en el día De hoy Solamente Vamos a hablar De los decimeros Que están allí De la camaradería Que se armó Con la presencia De los decimeros Fue Realmente Una de las cosas A destacar En el festival Quiero Decirles Que El concurso De décima Y piqueria Estuvo Marcado Por esa hermandad Por ese cariño Entre Los participantes Le agradezco Que Que deje correr Las imágenes Que siguen Después De la décima Para que Veamos También Cómo fue Ese público En la plaza Principal Estuvo Lleno Completamente Ese es uno De los De los puntos Fuertes Que tenemos En el marco De esta Versión 44 Del festival Bolivarense De acordeón Y que Es una De las fortalezas Que tenemos Para esgrimir En el Mar de críticas De la que Hemos sido Objeto En esta Versión 44 Aunque no Quiero decir Con esto Yo no No he venido A borrar Los comentarios Que han hecho Pues son naturales Toda actividad Es objeto De cuestionamiento De crítica Constructiva De crítica Destructiva Ahí en ese Momento Estábamos Observando A Julio Cárdenas Junior Que estaba Enfrentándose A Alfredo Rafael Martelo Escobar Ya eso fue En la final En la Tarima Número 2 Que quedaba Ahí en todo El frente De la Alcaldía Entonces Como le decía Fue muy bonito El espectáculo Teledique Bueno Tuvo la oportunidad Ya de grabar Esa final Que ustedes La van a disfrutar Los que no tuvieron La oportunidad De estar allí Pues la van a ver A través De las Imágenes De Teledique Ahí está Eliud Olivo Y Dani David Zora Silvera En plena Competencia Que fue Emocionante Al público Le gustó Si juzgo Por los comentarios Que hicieron Por las decisiones Que tomaron Los jurados Nuestros Los jurados De los dos Concursos Que me dieron La responsabilidad De coordinar Que fue Decimipiqueria Agradezco A los jurados Al doctor Antonio Sierra Guardo Al doctor Ariel Castilla Alcalá Al licenciado José Luis Castaño Nieto Al licenciado José Luis Torres Acosta Quienes Hicieron Posible Que esto Fue un éxito Igualmente Al decimero Ignacio Guerrero Tapia De Swan Atlántico Que también Estuvo Calificando Allí Gracias Por esa Labor Que fue Un éxito Fue Una Complacencia Para los Participantes Nos manifestaron Que quedaron Muy contentos Con sus Veredictos Y realmente Eso me llena De satisfacción Me llena De mucho Orgullo Que haya habido Esa Empatía Allí Vemos A doctor Ariel Con Algunos De los Participantes Del concurso De décima Impartiendo Instrucciones Acerca De las Modalidades Que se Llevaron A cabo Quiero decirles Que En las Dos En las Dos etapas Se dio Décima De presentación Repertorio Dos Con Dos Controversia Pie Forzado Allí Está Se ve Del lado Izquierdo Nacho Con Lente Está Danisora Julio Alfredo Doctor Ariel Poniéndose De acuerdo En cuanto A las Modalidades Vemos Ahí Alfredo Fue Una Camaradería Fue Algo Muy Bonito Muy Emocionante Que nos Llenó De regocijo Que se Sintieran A gusto Bien Atendidos Creo Que Por ese Lado No Hay Ninguna Queja Julio Rafael Ahí Está También Cárdenas Martínez Quien Hizo Su Debut En la Décima En el Festival Bolivarense Versión 44 Yo Estoy Muy Satisfecho Y Dispuesto También A que Lo Que haya Comentado Que sea Negativo Pues A ponerle El pecho Y a defender A nuestro Festival El Tocayo Luis Suárez Suárez De Campo De la Cruz Con Alfonso Freyle De Soledad También Ahí Podemos Observar Los Rostros De Felicidad De Hermandad De Cosas Bonitas Que se Dieron En el Marco De Este Festival Ahí Vemos Al Gremio De Decimeros Antes De Ignacio Guerrero Tapia De Swan Atlántico Con Todos Los Competidores De Manera Sana Transparente Sin Ningún Inconveniente Compartiendo Y posando Para La Posteridad En Esa Imagen Que Vemos Bueno Vamos Entonces Ahora Gracias A nuestro Director Por mostrarnos Esas Imagenes Vamos A mostrarles Lo Que fue El Concurso De Piqueria En La Versión 44 Del Festival Bolivarense De Acordeón Soy Un Perciador Seguro Soy Un Perciador Seguro Tampoco Eres Adverso Por eso Viamos Enverso Cual Hueso Pega Más Duro Por eso Viamos Enverso Cual Hueso Pega Más Duro Pero Te Tocó Un Rival Con Un Talento Oportuno Y Aquí En Esta Gran Final Yo No Le Temo A Ninguno Y Aquí En Esta Gran Final Yo No Le Temo A Ninguno El Pelote Equivocado El Pelote Equivocado En Un Preciso Momento Tú Bien Sabes Que Todo Tiempo Yo Siempre Te Perrateado Tú Bien Sabes Que Todo Tiempo Yo Siempre Te Perrateado Que 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 Me Gan Yo Lo Dudo Que Me Gan Yo Lo Dudo Porque Mi Mente Es Completa Y Yo Soy El Que Sacudo Al Rival Que Se Meme Y Yo Soy El Que Sacudo Al Rival Que Se Meme Respondo Con Amplitud Que Mi Talento Mi Radia Nunca Me Sacude Nadie Men Un Chambón Como Tú Nunca Me Sacude Nadie Men Un Chambón Como Tú Él Me Trata De Chambón Él Me Trata De Chambón Y Lo Hace Por Ligereza Es Por Su Imaginación Es Poquito Lo Que Expresa Porque Su Imaginación Es Poquito Lo Que Expresa Respondo Con Allardía Respondo Con Te Digo Con Argumento Porque Yo Si Tengo Brío Tú Sabes Que Tu Talento Es Inferior Ante El Mío Tú Sabes Que Tu Talento Es Inferior Ante El Mío Pero Usted No Tiene Brío Pero Usted No Tiene Brío Quiero Decirle Por Eso Su Talento Frente Al Mío No Vale Ni Un Solo Peso Su Talento Frente Al Mío No Vale Un Solo Y Comenzando Quiero Que Sepa Mi Hermano Que Ya Lo Estoy Derrotando Siendo Tú Tan Veterano Que Ya Te Estoy Derrotando Siendo Tú Tan Veterano Yo Quisiera Anticiparte Yo Quisiera Anticiparte Con Versos De Poesía Hoy Te Marchas Para El Carmen Con Tu Limpia Bien Metida Hoy Te Marchas Para El Carmen Con Tu Limpia Bien Metida Mi Talento No Se Agota Ya Te Voy A Contentar Para Carmen Me Voy Marchar Celebrando Milito Para Carmen Me Voy Marchar Celebrando Milito Bueno En la Piquenia El Festival Sí Señor Bueno Vamos A llamar De Inmediato A José De Esta Modalidad De Competencia En Nombre Del Jurado Calificador Con La Venia De El Coordinador De La Categoría De Piqueria Y Con Fundamento En El Reglamento Del Festival Bolivarense Acordeón Explico Lo Siguiente A Los Versiadores Se Les Va A Medir La Capacidad De Repentismo Dándole El Verso Primero Y Y Último De Las Dos Décimas Que Tienen Que Hacer Cada Uno Allí Vamos A Medir La Capacidad Repito De Improvisación Que Tenga Cada Uno Entonces Explicado Esto Estos Dos Participantes Arrancarán La Décima Que Tienen Que Hacer O Las Dos Décimas Que Tienen Que Hacer Con Este Primer Verso 44 Versiones Y Terminan De Este Festival Tan Grande Así Con Una 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 Frase De Inicio Y Una Frase De Terminación Van A Ser Todos Las Décimas Que Les Corresponden Luego De La Presentación De Versos De Cuatro En Tema Libre Muchas Gracias Bueno Dejame Aquí El Machete Porque Se Me Olvida Bueno Aquí Está Deben Iniciar Con La Frase 44 Versiones Y Deben Terminar Con La Frase De Este Festival Tan Grande Fue Lo Que Yo Entendí Así Es Sí Pero No Te Lleve El Machete Ah Correcto Bueno Arranca Jader Y Responde Cártenas Seis Versos Arranca Cártenas Y Responde Jader Entonces 44 Versiones 44 Versiones Hoy lleva este festival De manera natural Que nos llena de emociones Y al son de los acordeones Hoy mi memoria se expande Y por eso donde andes Te digo de forma seria Hoy me gano la piqueria De este festival tan grande 44 44 Versiones 44 Versiones De cantos De poesía Y también de melodía Y sonando los acordeones Yo lo digo con razones Que el talento se me expande Por donde quiera que andes Versiando yo no soy lerdo Me llevo al mejor recuerdo De este festival tan grande Me llevo al mejor recuerdo De este festival tan grande 44 Versiones Aquí se están celebrando Y de esto yo cantando Con todas mis emociones Al son de los acordeones Por donde quiera que andes Hoy mi mente se expande Se lo digo con mi raza Hago estremecer la plaza De este festival tan grande 44 Versiones Yo no te puedo olvidar Yo te quiero homenajear Demostrando emociones Yo lo digo con razones Por donde quiera que andes Yo quisiera anticiparle Que mi verso no es compleja No he escuchado ni una queja De este festival tan grande No he escuchado ni una queja De este festival tan grande Muchas gracias Bueno que ahí Ahí está Ya creo que le cogimos el huequito a la cuestión Bueno así es Hemos entendido Que esta modalidad tiene Es un tema libre Como se llama Le están un tema Para poder Empezar Y se llama Tiene que empezar Con la frase Ahí estábamos Observando la participación De Julio Cárdenas Con Jaiber Daza El doctor Ariel Castilla Alcalá Que estaba De jurado Hizo la intervención Allí Porque por primera vez Por primera vez En el concurso de piqueria En Arjona Y por primera vez En cualquier otro concurso del país Yo nunca lo he visto Y quiero que sepan Que los verseadores Se sintieron tan satisfechos Con la exigencia del jurado Que se acercaron A notificarlo A mostrar su complacencia Su orgullo Porque por fin Ellos sintieron Como si se les hubiera Hecho un homenaje Porque los pusieron A trabajar Los pusieron A crear A improvisar Por primera vez En un concurso De piqueria Aquí en Arjona Y que yo tenga conocimiento No lo he visto En otra parte Aquí en Colombia Claro Se les puso Un doble pie Forzado Un verso Inicial Y un verso final Y los verseadores Tenían que utilizar Los dos Versos forzados Dos versos forzados Para construir Las dos décimas Con las que estaban Compitiendo En esa modalidad Vamos ahora A aprovechar Antes de continuar Con Cuando el director Me informe Si ya tiene unas imágenes Bueno En el día De ayer Se llevó a cabo En la institución Educativa Benjamín Herrera La décima Octava Feria Universitaria Una feria Que Inició Hace Dieciocho Años Con la iniciativa Del profesor Rafael Angulo Y que debido A los beneficios Otorgados A los estudiantes Se institucionalizó Hasta la fecha ¿Cuál es el objeto? El objeto Es orientar A los jóvenes Arojoneros Tanto del casco Urbano Como de los Corregimientos A que escojan Su carrera Universitaria Y conozcan Los beneficios Que ofrecen Las diferentes Universidades De la ciudad De Cartagena Sin necesidad De que ellos Se tengan que Desplazar Hacia la ciudad Es decir De alguna manera Esto genera Unos beneficios Costo-beneficio Tanto a los estudiantes Como a los padres Porque los estudiantes En vez de ir A Cartagena A ver Cómo es el cuento Qué universidades Hay Qué carreras Tienen Qué beneficios Las universidades Vienen a la institución Y esto es Un trabajo Mancomunado Con Los Directivos Y docentes De la institución Quienes Cada año Se ponen La camiseta Para que esto Como En la feria De ayer Sea Un completo Éxito Felicitaciones A todos los Profesores Docentes Directivos Estudiantes Y a las Más De Trece Universidades Que estuvieron En la institución Educativa Trayendo sus Programas Para que los Estudiantes Arojoneros Tengan más Claridad Acerca de Qué estudiar Y acerca De los beneficios Que estas ofrecen Muchas Bendiciones Muchas Felicitaciones A ese Cuerpo Docente Y directivo De mi Institución Educativa El gran Benjamín Herrera Vamos a Continuar Entonces Con más En el Marco De la Versión 44 Del Festival Bolivarense De acordeón Con el Concurso De piqueria Y ahora Si Todos Están Claro Saben Que Los demás Concursantes Van a Hacer Dos Décimas Cada Uno Pero Con doble Pie Forzado Uno Al inicio Y uno Al final Yo siempre He dicho Un encabezamiento Forzado Y un Pie Forzado Porque Aunque Se ha Generalizado Que las Frases Obligadas Se le llama Pie El pie Siempre Al final El pie Siempre Es el último Verso Pero bueno Sigamos con la Costumbre Dos Pies Forzado Al inicio Y al final Lógicamente Cada Pareja Escogió Dos Pies Forzados Diferentes Y eso Se hace Con el Propósito De que Los Últimos No se Vayan A A A A A A Para Llevar Los Pies Forzados De hecho Porque Ya Conocen La Frase Entonces Ellos Ahí Arriba Se les Entregaba Su Frase Que Tenía Que Decirla En Sus Dos decimas Yo quisiera anticiparle Que mi verso no es compleja No he escuchado ni una queja De este festival tan grande No he escuchado ni una queja De este festival tan grande Muchas gracias Bueno que ahí Ahí está Ya creo que hay un poquito El huequito De la cuestión Bueno así es Hemos entendido Que esta modalidad Tiene Es un tema libre Como se llama Les dan un tema Para Poder Empezar Y se llama Tiene que empezar Con La frase 44 Versión Y debe terminar En festival Grande Así que bueno Acaban de terminar Jay Acaban de terminar Estos dos concursantes Jay 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 Rivas Campo Rivas Y Julio Rafael Cárdenas Martínez Luego de ellos Viene David Hayder Daza Golaños Y Alfonso Hayder Gutiérrez Julio Regalanos una entrevista Acá para nuestro canal Teledique Después de esta Esta presentación Que tuviste acá En Piqueria Háblanos un poco De Pues de la canción Bueno aquí el concurso De Piqueria Este año tiene mucho nivel Hay concursantes Que vienen del departamento Del Cesar Del departamento Del Sucre Y la competencia De Piqueria Este año tiene nivel Y los versiadores Tienen que mostrar Toda su dinastía Toda su casta Para hacer la mejor interpretación Julio Esto nace o se hace De donde Cómo hacen Para sacar tanta imaginación En el momento Aunque sabemos Que tienes al mejor maestro Pero esto es de cada quien Bueno con esto se nace Pero en el tiempo Se va a perfeccionar Nosotros vamos perfeccionando Lo que es Con las melodías Del acordeón La rapidez Y por eso es que La Piqueria Hay que empezarla Desde niño Para así llegar Creciendo Bueno muchísimas gracias Muchísimas gracias Soy un gallo de pelea Soy un gallo de pelea Pa' que sepan las personas Que hoy le gano al que sea Verso a verso Aquí en Argona Que hoy le gano al que sea Verso a verso Aquí en Argona Aquí le conté Ser el rey Sin contar con mi presencia Todos quieren ser el rey Sin contar con mi presencia Como yo verse o quisito Como yo verse o quisito Te lo digo pa' que veas Que si tú eres la tarea Hoy la saco rapidito Que si tú eres la tarea Hoy la saco rapidito Lo que he dicho no me gusta Le quiero decir ahora Lo que he dicho no me gusta Le quiero decir ahora Antes de mover la yuca No fresca calabañola Antes de mover la yuca No fresca calabañola Entonces te digo ahora Voy a dictar para arriba Si come cari mañola Se muere por la barriga Si come cari mañola Se muere por la barriga A mi me duele decirle A mi me duele decirle Dice la memoria mía Este tipo es inservible No sirve ni pa' comía Este tipo es inservible No sirve ni pa' comía Con detalle y plenitud Con detalle y plenitud Entonces por qué dijiste El inservible eres tú Que no sabe lo que dice El inservible eres tú Que no sabe lo que dice Oye el pueblo está contigo Oiga lo que estoy cantando Ya si sabe lo que digo Y claro que te estoy ganando Yo si sé lo aquí que digo Y claro que te estoy ganando Creo que quedas de segundo Creo que quedas de segundo Óyeme pueblo argonero Pero yo verseo profundo Pa' quedarles de primero Pero yo verseo profundo Pa' quedarles de primero El inservible eres tú Y claro que lo voy a aceptar El hombre se interrogó El hombre se interrogó Pa' que sepan las personas Y ya hay campo aquí probó Que se queda aquí en Erjona Y ya hay campo aquí probó Que se queda aquí en Erjona Cada viendo quién es quién Cada viendo quién es quién El decirlo me acontece Y es que está ahí versiando bien La corona se merece Es que está versiando bien La corona se merece Arranca el hombre de San Juan Vamos a ver Estos versos que yo canto Vienen de la tierra mía Soy prenda de garantía Mucho gusto soy yo en campo Oiga, escuchen y relato Yo que vengo de San Juan Y lo voy a resaltar Pido un aplauso nutrido Todos los hombres de este tigo Alguien es el señor Gilbertrán Y todos los hombres de este tigo Alguien es Julio Gilbertrán Estos versos que yo canto Con orgullo y con honor Yo engrandezco a este folclor Por eso lo quiero tanto Pa' que sepa allá en el campo Palabras vienen y van Y vuelo ni Superman Pa' que sepan las personas Que eso es un bullio de argona Para Julio Gilbertrán Eso es un bullio de argona Para Julio Gilbertrán Estos versos que yo canto Yo los voy a resaltar Y los voy a negrajear Hago un canto vallenato Soy la piedra en el zapato Palabras vienen y van Dice el hijo de San Juan Estos versos que yo canto Pa' que sepan las personas Que me gano la corona Que me gano la corona Porque yo verseo tanto Yo le digo allá en el campo Palabras vienen y van Y vuelo ni Superman Óyeme pueblo de argona Me ganare la corona Para Julio Gilbertrán Me ganare la corona Para Julio Gilbertrán Gracias Acaban de terminar Estos dos concursantes A quien vamos a entrevistar En este momento Esta modalidad Acaba de terminar Con estos dos concursantes Que también la dieron toda Y que se acaban de enfrentar Aquí en Tarifa Vamos a esperar Se están tomando La respectiva fotografía Ya vienen por acá Mientras suben Los otros dos contendores Son seis en total ¿Verdad? Se trata Se nos va Se nos va Se nos va Venga Venga por acá Para una entrevista Venga Es usted Es usted Vamos a esperar A su contendor Pero mientras llega Háblenos de ese repentismo De hace cuánto Lo está haciendo Gracias Bueno Dios Me regaló el talento A muy tempranidad Yo soy rey Por excelencia Infantil y aficionado Hoy día profesional Hace Mire Una pregunta Ustedes ahí se enfrentan Duramente Eso es lo que vemos Pero no es nada personal Háblenos de ese enfrentamiento No Eso es una pelea imaginaria Pero que al terminar La acordeón A hacer la acordeón Nos abrazamos Con la misma hermandad Que subimos a Tarifa Don Ignacio Sala Cuéntanos Cómo te preparaste Para Obviamente Todo tu público De Arjona Y para los jurados Mi hermano Esto es un largo trabajo Casi 30 años de vida Perdiendo noche En esto de la piqueria Sí estuve preparado Porque Mira Más de 5.000 6.000 personas En esta plaza No podía quedarme contigo Tenía que representar A mi pueblo Y creo que lo hice Con altura ¿Qué tiempo ya tienes Estás haciendo Pues piqueria? 30 años Bueno ¿Usted cree que Todos esos apausos Que le dieron Lo hace más? ¡Lupa! ¡Hola, hola! Aquí canto con el alma Aquí canto con el alma Ya se lo voy a aclarar Yo sé que la sangre llama Pero te voy a fuetear Yo sé que la sangre llama Pero te voy a fuetear Ahorita cayó en mis manos Perdió y viene por la ñapa Ahorita cayó en mis manos Perdió y viene por la ñapa Al que no le gusta el caldo De propio le dan dos tazas Al que no le gusta el caldo De propio le dan dos tazas Con talento y melodía Con talento y melodía Yo soy quien piensa en mi Dios Te tomarás aquí mía Y la que te dé yo Ay, te tomarás la mía Y la que te dé yo Con mi hermanito me toca Y me da ganas llorar Con mi hermanito me toca Y me da ganas llorar ¿Cómo queda mi mamá? Cuando sepa tu derrota ¿Cómo queda mi mamá? Cuando sepa tu derrota Tú no tienes la razón Tú no tienes la razón Me lo tienes que entender Porque fui el que te enseñé Y aún yo soy tu profesor Porque fui el que te enseñé Y aún yo soy tu profesor ¿Qué me enseñará Berciá? ¿Realmente sos bueno o malo? ¿Qué me enseñará Berciá? ¿Realmente sos bueno o malo? No hay cosa que apriete más ¿Qué cuña del mismo palo? No hay cosa que apriete más ¿Qué cuña del mismo palo? Este ha dicho la verdad Este ha dicho la verdad El resto no se le cree De verdad fue que enseñé Y no ha dado pa' avanzar De verdad yo lo enseñé Y no ha dado pa' avanzar Agradezco a Dios del cielo Me tocó la vaca Lola Agradezco a Dios del cielo Me tocó la vaca Lola Hoy lo cojo por la cola Y lo bato contra el suelo Hoy lo cojo por la cola Y lo bato contra el suelo Contesto si llego al caso Contesto si llego al caso Si está buena la pelea Hoy me quito la correa Y te meto dos bajonazos Hoy me quito la correa Y te meto dos bajonazos ¡Vamos! Ahora les daría saber La cosa se pone fea Quien me cogía la correa Con que le pega la mujer Quien me cogía la correa Con que le pega la mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo tiene que ver! ¡Sí, señor! ¡Vájala suave! Antes de continuar Quiero decirles que Ocurrió un caso muy curioso Primera vez Primero Primera vez que Dos hermanos Participan aquí en Arojona En un concurso de piqueria Segundo Hicimos dos veces Sorteo En la ronda eliminatoria Y en la final Y dos veces le tocó A los dos hermanos Entre esos quedó Julio que es el que tiene El suéter O la camisa clara Ese se llama Julio Erasmo Y Haider Alfonso Es el más delgado Ambos Se sometieron a sorteo En la ronda eliminatoria Y en la final Y cogieron Otra vez La misma pareja O sea Entre ellos mismos Se volvieron A A tomar Como pareja Caso curioso Dos hermanos Dos veces sorteados Donde habían Ocho verseadores Y siempre Escogieron Al mismo contendor No quisimos No quisimos Variar Esa condición Del azar Porque esa fue La regla Cada cual Agarraba Su pareja Y ellos Agarraron Otra vez Su mismo contendor Eso Por eso No quisimos Variar La regla Porque regla Es regla Y lo que es Igual No es Ventaja Vamos a continuar Con más En décima Y decimero Con la piqueria Y con esto Nos vamos a despedir Porque se nos acabó Infortunadamente El tiempo Agradecemos A todos Los que estuvieron En la sintonía Del programa A nuestro Director Luis Torres Pájaro A Omar Moreno A la doctora Onedis Angulo Ochoa A todo el personal Técnico Y administrativo De Teledique Quienes hacen posible Que estemos al aire Yo soy Lucho Huelvas Y nos vemos El próximo sábado Con más piqueria Y más décima En décima Y decimero Si se ha llegado La hora Si se ha llegado La hora Soy el bueno Pa' ver si Como soy La vaca Lola Me va a tener Que ordeñar Como soy La vaca Lola Me va a tener Que ordeñar Que me perdone Mi mamá Todo el mundo Se deleite Con lo que Voy a decirle Todo el mundo Se deleite Con lo que Voy a decirle La vaca Es tan inservible No sirve Ni pa' La leche La vaca Es tan inservible No sirve Ni pa' La leche Bueno Ahora sí Bueno Aquí Para mí Dios mío En la plaza principal Yo me voy Yo me voy a coronar Y le voy a demostrar A este lindo festival En una forma ideal Lo dice mi inteligencia Yo le sigo la secuencia Lo digo y lo tengo calma Hoy cantando con el alma Qué bonita está la iglesia Hoy cantando con el alma Qué bonita está la iglesia En la plaza principal En la plaza principal Le gané a mi hermanito Le hago versos Esquisitos Porque no tengo rival Como yo Uno de otro igual Al momento En la piqueria Dice el hombre Que se es buena Dice el hombre Que esta cruz Aquí están Las tres cruz Qué bonita Está la iglesia Porque están Las tres cruz Qué bonita Está la iglesia En la plaza principal En la plaza principal Yo veo la gente contenta Yo llego a las cosas Hechas En una forma ideal Qué lindo este festival Lo dice mi inteligencia Y siguiendo la secuencia Le voy a cantar un verso Que la cuide mi maestro Qué bonita está la iglesia Que la cuide mi maestro Qué bonita está la iglesia Ok Aquí en la plaza principal Se ve bonita la gente Porque somos muy decentes Ya se lo voy a aclarar Yo que nunca canto mal Porque dice que aquí piensa Dice el hombre con franqueza Se lo digo con mi ley Cuando yo aquí seré el rey Qué bonita está la iglesia Porque yo aquí seré el rey Qué bonita está la iglesia Muchas gracias Bueno la gran final Bueno Finalizan su presentación En la categoría Piqueria Los participantes Gutiérrez Vega Jair Alonso Y Gutiérrez Vega Julio Erasco Nos acompañan aquí Para las cámaras De Teledique Bueno Bienvenido Buenas noches El canal Teledique Te da la bienvenida A ti Y a tu hermano Se acaban de enfrentar Aquí en la tarima principal Oscar Felipe Castro Guardo Son hermanos Y hoy se han enfrentado Aquí en la modalidad De Piqueria Cuéntenos Cómo es eso De quitarse el pajón Para darle a su hermano Bueno Eso está dentro Del repentismo Uno va pensando cosas Y me apareció esa idea Y lo hice Bueno ¿Hace cuánto Los dos están haciendo Piqueria? Bueno Yo comencé Como te comenté Ahorita en la canción Y ahorita Desde los 14 años Estoy en la Piqueria Y en la composición Vallenata Eso es de familia ¿No? Sí, sí Es una herencia Que nos dejó mi papá Y que gracias a Dios Que Dios lo tenga en la gloria Estamos aquí por él Bueno, así es Entonces, todos hermanos Se están enfrentando esta noche A ustedes felicitaciones Esperamos pues que El jurado Decida Esperamos pues que el jurado Tome la mejor ¡Suscríbete al canal!